¿Te imaginas asistir a un festival exclusivo en una isla paradisiaca y no poder salir de ahí? Esto ocurrió en Panamá, en una isla lejos de todo el bullicio y la civilización, en el festival Tribal Gathering, que reúne asistentes de todas partes del mundo, todos vuelan, llegan al destino y se instalan en casas de campaña. Ahí, durante más de dos semanas, se llevan a cabo las festividades, fiestas electrónicas, música y la conexión con la madre tierra. Ahora, imagínate estar en un solo lugar, aislado, música, palmeras, sol, buena vibra, la playa, todo es para ti. Eso y la conexión con la madre tierra. Lo que nadie imaginaba es que la misma isla se convertiría en el lugar de confinamiento debido al COVID-19. Todos los asistentes quedaron atrapados en la isla. Mientras ellos intentan salir, aún no hay protocolos que puedan garantizar que ellos estén seguros y a salvo del coronavirus. Las autoridades llegaron a la isla, con el fin de notificarles a los asistentes que el festival no podía continuar y de su confinamiento. Los problemas al estar en una isla son agua y alimentación, que de poco en poco, ellos junto con las autoridades han ido resolviendo. Los asistentes han podido salir solo en pequeños grupos. Ellos están confinados y solo queda un pequeño grupo junto con algunos organizadores. Se espera que pronto todos puedan ya regresar a sus lugares de origen.